Manuel Arias y Porres Manuel Arias y Porres nació en 1638 en Alaejos, Valladolid. A la edad de 14 años marchó a Malta, donde sirviendo como caballero de la Orden de San Juan, estudió filosofía, teología y leyes. En 1662 fue designado vicecanciller de la Orden. A lo largo de su militancia en la Orden le fueron concedidas las encomiendas de Benavente, el Viso, los Llévenes y Quiroga. En 1689 regresó a España, donde el rey Carlos II le designó embajador en Portugal, cargo al que Arias renunció adduciendo su recién adquirida condición religiosa, pues acababa de ingresar en la Orden de San Jerónimo. Ocupó la presidencia del Consejo de Castilla entre diciembre de 1692 y enero de 1696, fecha en la que presentó su dimisión y se retiró a el Viso. En abril de 1699, como consecuencia del motín de los Gatos de Madrid, en el que el conde de Oropesa fue depuesto de la presidencia de Castilla, Arias volvía a ser llamado para sustituirle. Durante los últimos años del reinado de Carlos II y ante la falta de herederos de éste, se unió al bando borbónico. Formó parte de la Junta de Gobierno que asumió el poder del reino hasta la llegada de Felipe V. En 1702 fue nombrado arzobispo de Sevilla, aunque recibió dispensa para estar ausente del archidiócesis por motivo de su labor como presidente de Castilla, en cuyo cargo permaneció hasta noviembre de 1703. En 1713 fue nombrado cardenal, aunque nunca viajó a Roma para recibir el título. Cuatro años después murió en Sevilla a los 79 años de edad.